La misiva está dirigida al presidente electo Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y al canciller Álvaro Leiva. En ella, el Clan del Golfo, los Rastrojos, los Chotas de Buenaventura y otras estructuras delincuenciales ofrecieron someterse a un proceso de paz con el gobierno entrante. Estamos dispuestas a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y, sobre todo, a no repetir los actos criminales. Estamos dispuestos a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. El canciller Álvaro Leiva confirmó que recibió la carta y que no descarta la posibilidad de buscar mecanismos para lograr una paz total. Yo la recibí y es algo de lo que yo tenía noticia de tiempo atrás, porque por alguna razón hablábamos de la paz total. Y es uno de los cometidos, uno de los propósitos. A propósito del panorama actual y la escalada terrorista en contra de la Fuerza Pública en medio del Plan Pistola, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que, por el contrario a un diálogo, debe fortalecerse la política de sometimiento de integrantes de bandas criminales a la justicia. Que la acción del Estado los lleve ante la justicia para que respondan por los hechos cometidos contra los antioqueños, contra los colombianos y ahora específicamente contra nuestra Fuerza Pública. En la carta, los firmantes dejan en firme su negativa de ir a una cárcel, señalando que éstas no cumplen con los fines de resocialización e instan al nuevo gobierno a evaluar mecanismos como el de la extradición, aduciendo que esta figura es una afrenta a la dignidad humana, a la justicia nacional y a las víctimas.